Buenos días, Rosmarita y a su escritora. Un saludo a los estudiantes de sexto grado y a su maestra Noris Gil de la Escuela Valleseco de Bocas del Toro. La maestra me informó de que están leyendo la novela Roberto por el Buen Camino, mi novela más exitosa. Además de saludarlos, deseo motivarlos a que adquieran el hábito de la lectura. Cuando lo hacemos, logramos muchas habilidades. Estas incluyen comprensión lectora, capacidad de reflexionar, mayor concentración y desarrollo del pensamiento crítico. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el pensamiento crítico? Es tener una opinión sobre algo, tomar decisiones. Pero los beneficios no terminan aquí. Este hábito contribuye a una mejor escritura, ortografía, expresión oral y al mismo tiempo amplía el vocabulario de todos ustedes. En esencia, esta habilidad les permite expresar su pensamiento de manera clara y coherente. Además, la lectura es un viaje por la imaginación, un viaje para entender la vida. La literatura nos inspira soñar con tiempos mejores. Y a través de la literatura, de lecturas adecuadas. Nos motiva a emprender nuevos desafíos. Nos impulsa a ser mejores personas. En los personajes, en los personajes vemos modelos a imitar. Cuántas veces hemos admirado las cualidades que tienen los personajes. También a no cometer los errores que cometen algunos personajes. También contribuye a nuestro desarrollo moral siempre y cuando empezamos viendo. Bueno, ustedes se los escogen la maestra. La diferencia entre un estudiante lector y uno que no lo es, es la excelencia. Los mejores estudiantes son lectores, porque la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Yo les voy a dar un método sencillo. Establezcan una hora del día y obliguense a leer por lo menos 20 minutos. Todos los días. Yo les aseguro que en un mes son lectores porque han adquirido ese hábito. Allí es la hora de mi lectura. Ay, me pasé 10 minutos, pero voy a leer. Si leen más de los 20 minutos, todavía mucho mejor. A continuación verán un video donde les hablo de la novela Roberto por el buen camino y sus enseñanzas. Rosmanita Pia, escritora Roberto por el buen camino. Hoy quiero hablarles de un tema que nos afecta a todos de alguna manera, el pandillerismo juvenil, la delincuencia. Pero no voy a hacerlo de una manera abstracta o académica, sino a través de la novela Roberto por el buen camino, de mi autoría. Esa novela nos ofrece una mirada profunda a las causas y consecuencias de una problemática social que afecta tanto a los jóvenes. La primera lección que podemos extraer de esta novela es que el pandillerismo no es un solo un problema aislado, sino que está arraigado en la descomposición de la sociedad. Cada uno de nosotros está afectada, cada uno de nosotros está afectado de una u otra manera, por las secuelas de este problema, ya sea directa o indirectamente. Todos somos parte de esta sociedad y compartimos la responsabilidad de resolver este problema. Es una historia desde adentro, desde la perspectiva de quien vive el pandillerismo en carne propia. Esto nos muestra que detrás de esas pandillas hay jóvenes que en algunos casos no han tenido oportunidad ni acceso a un modelo que seguir. No han tenido la oportunidad de prepararse en la vida, de ir a la escuela, de tomar un camino diferente. Esto nos lleva a la segunda lección, la importancia de la empatía, que es fundamental. Como sociedad debemos comprender las circunstancias y dificultades que enfrentan los jóvenes en río. No podemos juzgar sin entender, sin ayudar, pero la novela nos ofrece una visión de esperanza, nos propone un camino, nos propone un cambio de actitud, una búsqueda de respuestas que puedan neutralizar el proceso de descomposición social que está en marzo. La tercera lección que podemos aprender es que tenemos el poder de ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Podemos ser parte de la solución. No debemos subestimar el impacto que cada uno de nosotros puede tener a través de la educación, el apoyo mutuo, el compromiso con valores positivos, que pueda contrarrestar la influencia negativa que los lleva al pandillerismo. No olvidemos que cada uno de nosotros tiene lo más humano en su interior y esa humanidad la debemos preservar y fortalecer. Hay un mensaje fuerte para los delincuentes. El crimen no paga, es fuerte, porque la suerte del delincuente que no se rehabilita es la cárcel, el hospital o el cementerio. En resumen, Roberto por el buen camino nos enseña que el pandillerismo juvenil es un problema que nos afecta a todos, pero también nos muestra que tenemos la capacidad de cambiar esa situación. La comprensión, el compromiso son nuestras herramientas para construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Así que se convierta cada uno de ustedes en un agente de cambio y que trabajen juntos para superar este desafío. Juntos podemos lograrlo.